Esquipulas Televisión presenta Palabras reveladas Fundamentos solidarios Consejos extraordinarios Desarrollo personal Un espacio para encontrarte con Dios Queda con ustedes Un Minuto con Dios Un Minuto con Dios Hola que tal amigos, bienvenidos a Un Minuto con Dios Mi nombre es Ana Lucía Barabona Y en esta ocasión quiero hablarte sobre El Poder de la Sangre de Nuestro Señor Jesucristo Sabes, seguimos aún Con este virus latente Amenazante, pero yo quiero decirte Que no tengamos temor Tengamos las herramientas que el Señor Nos ha entregado para vivir Con esa fe y esa tranquilidad De saber que el Señor No va a permitir que ese virus Nos toque, quiero contarte Que el Poder de la Sangre de Nuestro Señor Jesucristo Es suficiente para que Cuando salgas de casa, te detengas Un Minuto y digas Señor Jesús Cúbreme con Tu Sangre Poderosa Haz que Tus Ángeles me guarden Y voy y regreso a casa En bendición Esa oración tienes que hacerla todos los días Y entonces El Poder de la Sangre de Nuestro Señor Jesucristo Vendrá sobre tu vida Y Sus Ángeles te guardarán Oremos Señor Jesús te damos gracias Porque Tú nos has dejado Tu Sangre Poderosa Señor Con la que Tú nos guardas Y nos perdonas los pecados Nos redimes de toda maldad Y nos ayudas a salir De todas estas vicisitudes Y estas circunstancias Difíciles que estamos viviendo En el nombre de Jesús Amén Hasta aquí Un Minuto con Dios Bendiciones Un Minuto con Dios Estipulas Televisión